Al dar las conclusiones del debate nacional sobre el uso de la marihuana, el presidente Enrique Peña Nieto firmó una iniciativa de reforma que será enviada al Senado de la República para autorizar el uso médico y científico de la marihuana. De aprobarse en sus términos, esta iniciativa permitiría 1. Autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana y o sus ingredientes activos. En este sentido, estaría permitido otorgar registros de medicamentos que contengan marihuana y o THC en el país, así como su importación. Dicha iniciativa, conformada por tres puntos que contempla modificaciones a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, dejará de criminalizar el uso de la marihuana. La iniciativa propone que no se considere delito la posesión para uso personal de hasta 28 gramos de marihuana conforme a estándares internacionales. Esto quiere decir que se dejará de criminalizar el consumo. El aumento de la cantidad permitida también dará oportunidad de que queden en libertad los consumidores que actualmente se encuentran presos o sujetos a proceso por haber portado cantidades de marihuana inferiores a 28 gramos. El Ejecutivo Federal destacó que dicha iniciativa busca evitar dos clases de injusticias. Por un lado, la que padecen niñas, niños y pacientes como Grace, que sufren algún tipo de epilepsia u otros padecimientos y que no podían tener acceso a productos terapéuticos eficaces elaborados con marihuana. Y por el otro lado, la injusticia que padecen miles de personas, especialmente mujeres, muchas de ellas, madres de familia, a las que se les ha criminalizado por consumir marihuana y hoy se encuentran purgando condenas auténticamente desproporcionadas. Con esta propuesta de reforma, el primer mandatario dijo que se dan pasos firmes hacia un nuevo paradigma que concibe a las drogas desde un enfoque de prevención, salud y derechos humanos. Agregó que el documento irá acompañado de un renovado esfuerzo institucional en favor de la prevención de las adicciones especialmente dirigida a la protección de la niñez y la juventud. Al inicio del evento, que se llevó a cabo en la explanada de la Secretaría de Salud, el presidente Peña Nieto lamentó los hechos ocurridos en la planta de pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, y adelantó que por la tarde estará en el lugar de los hechos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.